Las 6 con 44 minutos, muy buenos días, me encanta saludarte nuevamente con toda la información del tiempo y al momento en el centro de la ciudad de Guadalajara, tenemos 17 grados en el aeropuerto 15, continúa lloviendo en algunas zonas ocasionando inundaciones, así que tenlo en cuenta y maneja con mucha precaución. En la imagen de satélite observamos que en el noroeste y norte también tenemos lluvias, esto se debe a la presencia continua de un monzón mexicano. Recordemos esto como el cambio estacional en la dirección de los vientos en cuanto al océano y al continente. Aquí en el occidente del país continúa un canal de baja presión que se extiende a lo largo de la Sierra Madre Occidental, en conjunto con la humedad que proviene desde el Pacífico, la cual es abundante, causa bastante inestabilidad, trayendo lluvias aquí en el estado de Jalisco, en los estados colindantes, pero también en el centro, oriente y sur del país. Temperaturas bastante calurosas, sobre todo en el norte de la República, pero veamos al centro del país. La ciudad de México y Puebla, temperaturas máximas de 26 y 27, lluvia a lo largo del día, amaneciendo el día de mañana con 15 y 16. Mérida 35, mínima de 24 y aquí en el estado de Jalisco un cielo medio nublado durante la tarde, lluvia presente sobre todo durante la noche. Para Colotlán la temperatura se eleva hasta los 30, los altos 28, Ciudad Guzmán 29, Puerto Vallarta 31 y aquí en la ciudad de Guadalajara también tendremos estas condiciones. A mediodía se calma un poco la lluvia, lo que da paso a que la temperatura se eleve hasta los 28. Recuerda hidratarte muy bien. Al anochecer desciende a los 22 y es cuando se presenta nuevamente lluvia de moderada a fuerte, así que maneja con precaución. Los próximos tres días baja un poco esta lluvia, sobre todo para el día jueves y viernes, pero para el día sábado nuevamente llueve, así que si tienes planes al aire libre, tenlo en cuenta. Temperaturas mínimas de 19 y 20, máximas de 27 y 29 grados. ¿Hay más información? Continúa con nosotros y que tengas un excelente día. Muy buenos días, me encanta saludarlos con toda la información de las calles. Debido a esta lluvia de madrugada, se ha complicado bastante la vialidad en la ciudad. Vemos zonas con inundaciones, periférico llegando. Debido a esta lluvia, bueno, pues continúa la calidad del aire. Buena, Rodolfo. Híjole, niño, creo que dejas los deportes y te vas directamente a Televisa México a actuar súper bien. Bueno, vemos las condiciones al momento en la ciudad de Guadalajara. Tenemos en el centro 17 grados, continúa la lluvia, así que si estás por salir de casa, hazlo con tiempo y maneja con mucha precaución. Las calles colapsadas por inundaciones y ¿qué es lo que sucede? Vemos a nivel nacional, un canal de baja presión se extiende a lo largo de la Sierra Madre Occidental. Tenemos el monzón mexicano en el noroeste, ya te explicaba en el clima anterior, que no es nada más que el cambio estacional en la dirección de los vientos en cuanto al océano y el continente. Esto está ocasionando lluvias en el noroeste, centro y sur también, un canal de baja presión, como ya te explico. La humedad que es abundante desde el Pacífico, trayendo estas condiciones aquí en el estado de Jalisco. Vemos los estados colindantes, donde también esperamos lluvias, temperaturas máximas como sea calurosas de 27, 28, para Guanajuato y Morel, Michoacán, Durango 27, Tepic, Nayarit 29 y Colima una máxima de 31. Aquí en el estado de Jalisco, un cielo medio nublado, también sube bastante la temperatura por la tarde, allá en la zona norte, en Colotlán, máxima de 30. Para la zona de los altos, Jalostotitlán, Lagos de Moreno, tenemos temperatura máxima de 28, mínima de 16, Ciudad Guzmán 29, Puerto Vallarta 31. Y aquí en la ciudad de Guadalajara, bueno, amaneció lloviendo. A partir del mediodía se baja un poco la lluvia, no te confíes, porque sí se eleva la temperatura hasta los 28 grados, pero por la noche vuelve a llover y así continuará la madrugada del día de mañana, en donde esperamos que ya durante el jueves y viernes se despeje un poco el cielo, bajando también el pronóstico de lluvia, sin embargo, vuelve para el día sábado. Así que si tienes planes este fin de semana, tenlo en cuenta, temperaturas mínimas de 19, 20, máximas de 27 y 29 grados. Hay más información, pero recuerda...